Hola, de vuelta mis cracks. México derrotó 3-2 a Paraguay y se clasificó a las semifinales de la primera Copa Oro del Fútbol Femenino en un partido emocionante desde Los Ángeles, Estados Unidos. El triunfo de México estuvo a cargo de Lisbeth Ovalle con un doblete en los minutos 31 y 69. Y el gol del triunfo llegó con Karen Luna en el 49. Por parte de Paraguay lograron anotar en dos ocasiones Camila Barbosa, 64, y Rebeca Fernández, 72. Pero en el minuto 51 desperdició un penal atajado por la arquera Estefani Barreras a Jessica Martín. Yo siento que ha sido un mix. O sea, has tenido jugadoras. Has tenido Ovalle, has tenido jugadoras a buen nivel y has tenido jugadoras a un nivel de potenciar. Necesita eso uniformitarme. No tiene mal equipo, no tiene malas jugadoras. Y me parece que no tiene mal técnico ni nada. O sea, tiene un plantel riquísimo, pero hay que todavía ajustar cuercas. Si es que, mira, ahora esto es un proceso, ¿no? No sé si la aplicación de México es ganarlo todo, pero tiene una linda prueba con Brasil, que también ha venido de menos a más en este torneo. Es más, viene a mucho. Está con la flechita para arriba del winning ahorita. Entonces, sin más, vamos a ver si es que viene de una goleada. Que no es a cuanto. Por más que haya diferencia de nivel, claro, es contra la Argentina, igual ganarle a la Argentina. O sea, es lo que siempre quieres hacer si eres brasileño. Y ahora México va a ser un equipo duro. Habrá que ver cómo sale México ahora. Yo creo que vamos a ver más aún a México como contra Estados Unidos, que va a esperar y buscar el contragolpe, y buscar la salida violenta de Pelayo y de Ovalle sobre todo. Y que va a tener que afinar. Este año 2020 que ha sido para mí, al sea mucho mejor, llegando a los 10.000 suscriptores. Entonces, sin más, vamos a entrar en si es que existen entre las versiones LZ y LZ del Chevrolet Sain. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Creo que para México sería conveniente plantear un partido, no digo a la defensiva, con el autobús, tipo Sporting que vuelva, pero un poquito más conservador. Un poquito más conservador porque Brasil es demasiado ofensivo, demasiado. Tiene una delantera muy picante con Ari Borges, con Adriana, con Lovina. Con el triunfo mexicano en la fase de grupos, ahora enfrentará a Brasil para la final del 10 de marzo. Yo lo siento más cómodo a México jugando de atrás para adelante. O sea, esperar inteligentemente, controlar el medio campo, bloquear espacios y buscar el contragolpe. Lo veo a México todavía en esa situación y proponiendo. Ahora, si llega a pasar Estados Unidos, es el torneo ideal para México, porque los tres equipos se ven más grandes que México, y México lo sabe, y puede salir a proponer. A diferencia del Paraguay, que tú tienes que salir a proponer, y ahí sí se muestran, de alguna manera, ciertas deficiencias en ataques que todavía tienen. Salvo por Ovalle, a México todavía, a algunas jugadoras todavía le falta cierto peso. a los dos suscriptores. Entonces, sin más, vamos a entrar a esas que existen entre las presiones LS y LTZ de Che Guevara y Sainz. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero a mí, Sánchez, hoy no jugó, pero a Sánchez también. Pero hoy, ¿cuánto fallaron? Bernal falló una. Bueno, pero pasaron menos. Sí, pero es que, pero no estás jugando contra Estados Unidos, estás jugando contra Paraguay, a eso voy. O sea... Está bien, no le estoy quitando mérito a Paraguay, pero ya nos estamos olvidando que en la previa decíamos que México le iba a ganar sobradamente a Paraguay. Y lo decíamos Entonces, eso ya ha tenido chance México para ganar sobradamente el día de hoy, porque si hubiera anotado esas dos, si hubiera anotado Bernal, si hubiera entrado un tiro desviado, ahí sí estoy diciendo ya un poquito, un tiro desviado de Delgado, este partido terminaba 7-2, no 3-2, entonces a eso voy, entonces México todavía, eso es lo que voy, Tienes jugadoras que la hacen bien, Nieto es muy buena, Pelayo es muy buena, Luna es muy buena, es muy buena Luna, no me quiero olvidar, Bernal, sí, defensivamente es muy buena, Bernal también es muy buena defensivamente, tienes a Ovalle, que está en otro planeta, está en otro planeta Ovalle, o sea, la próxima crítica que se escuchó sobre Ovalle, lo voy a hacer por la brasa, Pero tienes todavía jugadoras que se sienten, es experiencia, no es que sean malas jugadoras, es experiencia, que todavía les cuesta, entonces, acá viene la pregunta de México que tiene que resolver, bueno, si, como repito, si pasa a Estados Unidos, le van a quedar tres rivales ideales para México al estilo de lo que vimos contra Estados Unidos, que va a ser un México esperando disciplinadamente, buscando a Ovalle, buscando a las bandas que sabemos que son muy buenas, y consiguiendo los goles, mostrando la efectividad, pero si le toca, si por ejemplo, se va a hacer, si le cruzas un Colombia, y el Colombia se mete a la final, ahí es donde quiero ver cuál es el objetivo de México, es, ya llegamos a semifinales, vamos a buscarla, sabemos que podemos buscarla, tenemos jugadores para buscarla, o, este, empiezan otra vez los nervios a tomar, es un equipo, por parte es irregular, por parte es perfecto, entonces, todavía termina, falta aceitar todavía ese engranaje, que es a largo plazo. Yo creo que el proceso que están haciendo, es muy, muy, muy positivo, muy bueno, muy positivo, y que, esa solidez también va llegando con experiencia, y que, le toca pensar ahora en Brasil, no hay que, porque viste que a veces uno, no, hay que ir paso a paso. Bueno, vamos a pensar en Brasil, y nada más, esto es nuestro siguiente paso a Brasil, que haría yo contra Brasil, no te digo a poner el autobús, pero eso, un poquito más conservador, Esa va a ser la meta de este año, lo que hizo contra Estados Unidos, eso es lo que te digo, o sea, lo que te digo, o sea, los, cualquiera, Estados Unidos, ganó Brasil, quien venga, sean, bueno, las finales de Brasil, pero quien llegue en la final, si llega, obviamente, Estados Unidos es el final de Colombia, quien venga, son tres rivales ideales para México, porque son rivales que te van a permitir ir de atrás para adelante, de manera ordenada, y dejar el balón mobile, ¿entendés cierto?, así le ganaste a Estados Unidos, disciplinado en medio campo, y no solo defensa, disciplinado también en medio campo, porque Nieto recuperó balones, Delgado recuperó balones, no, Pelayo recuperó balones, entonces, es eso, pero, vamos a ver, vamos a ver, por lo pronto, lo que importa, creo que le importan a los mexicanos, es que México está en semifinales, que me parece que era la esperanza mínima de este equipo, y ha demostrado que merece estar en el equipo. Y el ETC del Chevrolet Sile, vamos a hablar un poquito sobre eso, los 10 mil, esa va a ser la meta de este año 2020, que ha sido para mí, sea mucho mejor, llegando a los 10 mil suscriptores, entonces, sin más, vamos a entrar en La prueba linda para Colombia, para demostrar que este año 2020, que ha sido para mí, sea mucho mejor, y vamos a ver si es el ETC del Chevrolet Sile, vamos a hablar un poquito sobre eso, los 10 mil, esa va a ser la meta de este año 2020, que ha sido para mí, sea mucho mejor, Si se llega a meter entre las cuatro mejores ciudadanos de Estados Unidos, entonces, sin más, vamos a entrar en sí, es que existen entre las presiones LSD y LTC del Chevrolet Sile, que no, bueno, lamentablemente, el triunfo de México te puso en esa situación, que ni siquiera fue culpa de Colombia, y lo de Colombia siguió el libreto, era victoria, derrota, victoria, lo que se esperaba, y fue lo que ocurrió, después del grupo, y es que, bueno, ahora demostrar Bueno amigos, hasta aquí el video, muchísimas gracias por vernos, y hasta la próxima, chau chau